Continuamos en su programa Desde Mi Tierra y ahora me encuentro con un artista que vamos a conocer hoy varias de sus facetas y él es Alfredo Martínez. Mucho gusto, ¿cómo está? Bien, bien, mucho gusto. Encantado de tenerlos aquí en nuestro programa y sobre todo gracias por abrirnos las puertas de su estudio para que podamos conocer solamente un poco de lo mucho que usted nos trae con su arte. Bueno, gracias a ustedes también por darnos estos espacios y abrir estos espacios tan importantes para la plástica nacional. Qué bueno. Y si comenzamos conociéndolo, ¿más o menos cuánto tiempo tiene usted de estar en este arte? En este mundo. Bueno, mire, digamos que tiene como una cierta división. Yo comencé a dibujar a los siete años y a pintar a los nueve. A los nueve ya tomé la decisión de ser pintor, aunque tuve que hacer varias cosas en la vida para llegar a ese punto de poder dedicarme a la pintura. Y pues durante muchos años pinté, hice mucho paisaje, hacía retrato cuando vine acá en Tegucigalpa en el 87. Y pasé algún tiempo trabajando con una empresa hasta que tomé la decisión de dejar la empresa y dedicarme solamente a la pintura. Es el momento que yo puedo decir que ya es como la entrada al campo profesional del arte, cosa que fue también fue un recomenzar, ¿verdad? Porque prácticamente yo no tenía en sí nada hecho en lo que podría llamar mi estilo propio. Y bueno, ya son, entonces sería del 93 hasta ahora son 16 años, ¿no? Casi sobre 17 años de estar dedicado solamente a la pintura, a la escultura. Las satisfacciones me la ha dado cada exposición, cada paso. Cada una realmente tiene su valor de acuerdo al tiempo, al contexto, a la experiencia misma que dejó la exposición. Tuve el privilegio de participar junto a unos 118 artistas de América Latina, una selección de obras de la exposición permanente del Museo de Arte Latinoamericano en Long Beach, en California. Y esa creo que quizás es hasta ahora la exposición más importante que he tenido. Yo he tratado de fundamentar lo que hago y todo lo que hago en cuanto a mi trabajo. Yo creo y he buscado en mis recuerdos, esto lo tengo documentado en un texto que se llama Porque pinto lo que pinto. Este recuerdo no lo tengo muy claro, si de allí exactamente rompe este gusto por esta luz intensa, aunque parezca extraño, ¿no? La luz intensa que cae sobre fondos o sobre escenarios oscuros. Quizás Caraballo también es una influencia fuerte en mi vida, pero voy a regresar a ese momento de mi infancia, cuando yo tendría como unos 5 años tal vez. Yo vivía en un pueblito que se llama San Francisco. Este pueblito está justo en la orilla de la Panamericana. Y un día llegó una caravana de un circo. Y me acuerdo que se bajaron pues payasos, enanos, etc. Y entre ellos un malabarista. Y recuerdo que él estaba bajo la luz de la lámpara, un foco de la calle. Y esa luz a mí me ha acompañado siempre. Puedo decirle que yo tengo el recuerdo exacto como una instantánea, lo tengo aquí en mi mente. Y de alguna manera yo persigo esa luz. De cuando en cuando, pues, no solamente escribo textos para fundamentar mi trabajo, sino también tengo planificado algunos relatos y cosas parecidas. Bueno, muchas gracias, Alfredo, por abrirnos las puertas de su estudio. Y sobre todo por contarnos así brevemente lo que ha sido su carrera en este mundo del arte, ¿verdad? Muchas gracias por eso y ustedes pueden seguir viendo mucha más pintura siempre de Alfredo aquí en su programa desde mi tiempo.